¿Los han usado? Oh, esta no la hemos ensayado hoy, porque tenemos dos versiones, pero... También tengo el placer de cantar con el señor Robo Santos. ¿Vamos a hacer? ¿Vamos? Lumbra de la noche, a ese corazón, desilusionado. No te perdonaré, si me dejas sola, con los sentimientos, que pasan todo el viento, No te perdonaré, si me dejas sola, con los sentimientos, que pasan todo el viento, que pasan todo el viento, que pasan todo el viento, que pasan todo el viento. No te perdonaré, si me dejas sola, con los sentimientos, que pasan todo el viento. No te perdonaré, si me dejas sola, con los sentimientos, que pasan todo el viento. No, 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 no. No, 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 no.